Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete con tu pena? No te olvides del sol que se te metió Y no te dejaría también ¿Quién fuera? Jejejeja Música 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 Bueno, lo intentamos Música 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 ¡Joder! ¡No puedo leaving me! Yo te quiero la niña Música ¡Ahhh! ¡Qué imp ambiguity! Se mamó Música 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 Bueno, vamos a jugar Hasta la próxima Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso No me importa No me importa No ya vale madre